muy buenas damas y chavales bienvenidos a zona marina la locura emitió una loncha de chopper con un aceite de oliva no hombre esta es una nueva crítica de cine que es de ciencia ficción y demás dirigida por robert rodríguez y con guión como guionista a robert rodríguez james cameron incluso una de las productores de james cameron no puede fallar la película alita ángel de combate películas de ciencia ficción que yo vi la el trailer pero pausa que digo que para para lo que tengo que decir cuando yo vi el trailer pues no me llama mucho la atención pero la película pues sí que me ha encantado me ha encantado bastante leemos la sinopsis cuando alita rosa salazar se despierta sin recordar quién es es en un mundo futuro que no reconoce ha ido christopher waltz un médico compasivo se da cuenta de que en algún lugar de ese caparazón de cyborg abandonado está el corazón y alma de la mujer joven con un pasado extraordinario mientras alita toma las riendas de su nueva vida y aprende a adaptarse a la peligrosa calle de iron city ha ido tratará de protegerla de su propio pasado mientras que su nuevo amigo hugo gian johnson se ofrecerá en cambio a ayudarla a desenterrar sus recuerdos cuando las fuerzas las fuerzas mortales y corruptas que manejan la ciudad comienza a perseguir a alita ella descubre una pista crucial sobre su pasado posee habilidades de combate únicas que los que ostentan el poder querrán controlar a toda costa sólo manteniendo ese esfuerzo y su alcance podrá salvar a sus amigos a su familia y el mundo que aprendiendo a amar remedi clásico anime de 1923 alita ángel y combate eeeeh la película de anime yo no la he visto solo lo digo de primera hora yo no he visto la película de anime yo soy el que estaba basado en un anime o lo que sea yo he visto que era una película tengo que verla no la he visto entonces yo tengo que dedicarla como película cine para el mundo no como alguien que ha visto el anime yo no lo he visto los niños no se la fidelidad que tiene esta película con la versión de anime podré la veré y traeré esa crítica en planeta nippon pero creo que tenemos a jennifer cornelly creo que esta actriz tan guapa que y por películas como stripper y demás que actriz que sigue siendo guapa no es caballerá es un guapa esa mujer eh película que yo digo que cuando veo el trailer pues no sé por que pero cuando lo he visto película que me recuerda un poco me ha recordado un poco del guion y todo a la pelicula de metropolis la versión, la película clásica de Metrópolis del año 93 de la que está la ciudad, que hay como dos partes, ¿no? Está Salim, que es la zona de los ricos, donde la gente vivía, ¿no? Y está Union City, que es donde están los pobres, donde hay más criminalidad, donde están, eso, los pobres diablos, ¿no? Los pobres. Y eso me recuerda un poco a Metrópolis, porque Metrópolis me va a dar igual, la parte de arriba de la ciudad, donde están los ricos, la clase alta y la clase baja. Los trabajadores, pobres y demás. Y aquí está igual, la clase alta y la clase baja. Aunque en esta película hay una manera de llegar a la clase alta, que es siendo de campeón en una especie de juego de combate que hay. Por otra parte, argumentamente me parece bastante guión. No me parece un mal guión, me parece un buen guión. De verdad que sí, porque no sé dónde se ve la parte de clase alta y clase baja, que se refleja muy bien en esta película. Claramente. Si también vemos reflejos otras cosas, no lo que es la amistad, lo que es el amor, porque tenemos un mundo que sigue romántico por ahí. Tenemos muchas buenas escenas de acción. O sea, que digo, el película ha sido dirigido por Robert Rodríguez. El hombre ha hecho un película muy pintoresca, ha hecho este tipo de película, pero sí tiene buena dosis de acción. Tiene dosis de romantismo, de series afición. Prácticamente los cyborg. Está muy bien diseñado. Alita, hombre, Alita te ha puesto los ojos muy de anime, unos hackos grandísimos. Porque ya no hay que basar en una película de anime. Vale, pero tampoco se va a atacar con los reflejos tanto. Eso, es grandísimo. Parece que sí. Está claro que se ha basado en un anime. Eso está claro. Pero después el gomini está muy bien. Le digo, la señalación. El final. Un final agrio dulce. Un final agrio dulce. Que va a secular, seguro. Porque no sé si hay más peligro de anime de Alita en el combate y la versión de anime. Pero esta deja bastante claro que va a estar la secuela. Y es que el guión de la película en sí no solo se cuenta lo que es Alita sino que también veremos su pasado. Además, el presente y su pasado. Menos de su pasado pero está claro que viendo su pasado y demás y el final que tiene va a ver secuela. porque es que se lo deja claro ¿no? Hay un villano ahí por medio que aparte se lo deja enseña y demás pero deja la puerta abierta para secuela. Ahora también los actores están muy bien interpretados ¿no? Otro tema es la actriz creo que Jennifer Connelly creo creo que Jennifer Connelly la actriz está que una buena actriz porque es una buena actriz no solo por guapa es una buena actriz tiene muchos años en el cine y demás y eso pues eso se se nota ¿no? se nota la dirección muy buena en la fotografía tenía bastante buena es una película una película que es más que notable no sobresaliente tampoco sobresaliente pero es innotable porque que tenemos de guionistas y el cabrón y a Robert Rodríguez 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 pues esta película de ciencia ficción pues no podía fallar por ningún no podía fallar mucho pero bueno tengo una crítica de la prensa vamos al lío ya que estamos aquí enrollando mucho dice Diario del País dice el resultado es frío y se erige en testimonio de cómo un proyecto nacido de la pasión puede erosionarse hasta convertirse en una suerte de obligación contractual Diario del Mundo dice un gran espectáculo de entretenimiento el resultado es inspirado en cuando no entula con coreografía de arte marcial y escenario imaginativo Diario del Mundo es hierro y la carne en los personajes y la múltiple escena de acción son otra vez la apoteosis del cine y todo ello instrumentado por gran ventidad visual y un efecto tridimensional magnífico Diario del Periódico dice esta versión en imágenes real hay personajes generados por ordenador y efectos digitales entre dimensiones muy degradados invita a una convivencia modélica entre dos logísticas de producción Cinemanias dice un entretenimiento eficaz que suponemos escandilará a los fans de estas pedotecnias en el buen sentido niponas que son legión fotogramas solventes esceneración una suma de siglos visual que hace de fella un rap basta con cara y sobre todo ojos en su deber tenemos un guión donde los clichés se asuman con ansieduidad y Tijolivo reporta dice una historia de Ciberpan muy entretenida aunque no se puede decir que el tiro les haya salido por la culata la obra conjunta de Rodríguez y Camerón carece de la originalidad de sus mejores trabajos en solitario el sobreval que me disildo la ciudad es una ciudad diseñada de modo Ciberpan y está muy bien la ciudad diseñada porque aquí tiene ese toque Ciberpan ¿no? ha ganado Cibor hecho por ganado pero está muy bien diseñado porque tenemos aparte de Cibor pero también tenemos todos los Cibor ¿no? vemos su cuerpo mecanizado pero su cabeza su cara humana no cara humana y me parece muy bien diseñado tanto los Cibor como la ciudad al estilo Ciberpan que eso se me olvidó decirlo con un guion que es bastante bueno que es casi excelente excelente si casi puede ser excelente que si que Camerón que Rodríguez el solitario hecho bastante buena pero que a veces nunca todos los hombres para hacer esta película ha sido brillante bastante intervenida buena buena dosis de acción buena dosis de eficiencia afición un toque cromático está bien es misterio es misterio un poco al de dulce pero que está bastante bien medalla de oro le di medalla de oro le voy a apuntar le voy a apuntar porque es una película excelente notable alto no sobresaliente pero es notable alto es una película que se deja ver que lo que si los nipones no se quiere la va a disfrutar más con los ojos que es que la lista la ha hecho como si fuese de anime con sus ojos grandes como refiriéndose al anime la diferencia o sea no esto es bien una película de anime un remake si lo veo bien no se pueden sacar muchas pegas esta película puede mejorar algunas cosas por eso digo no al sobresaliente pero sea notable alto porque nada me quedais nada más que hablar me despido de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau